Continúo En este momento de su narración El Cheherazade vio aproximarse la aurora y se cayó discretamente Cuando lució la mañana, el rey Shariar entró en la sala de justicia y la otomana estuvo llena hasta el fin del día Después el rey volvió al palacio y Don Yassar dijo a su hermana Te ruego que prosigas tu relato Y ella respondió De todo corazón y como cortesía de vida Así, cuando llegó la noche, el Cheherazade dijo En cuanto al hijo del gran vizir El rey le nombró gobernador de una provincia lejana de China Por consideración a su padre Y le dio orden de partir sin demora Lo cual fue ejecutado Cuando Aladino, al mismo tiempo que los habitantes de la ciudad Por la proclama de los pregoneros públicos Se enteró del divorcio de Badrú Uldudur Sin haberse consumado el matrimonio Y de la partida del avergonzado Se alegró en demasía y pensó Bendita sea esta lámpara maravillosa Causa inicial de todas mis prosperidades Preferible es que haya tenido lugar el divorcio Sin una intervención más directa del ifrit de la lámpara El cual sin duda habría acabado con ese cretino Y también se alegró de que hubiese tenido éxito en su venganza Si que nadie, ni el rey, ni el gran vizir, ni su misma madre Sospechara la parte que había tenido él en todo aquel asunto Entonces, sin preocuparse ya Como si no hubiese ocurrido nada raro Desde su petición de matrimonio Esperó con toda tranquilidad A que transcurriesen los tres meses del plazo exigido Enviando a palacio En la mañana que siguió al último día del plazo consabido A su madre vestida con sus mejores trajes Para que recordase al rey su promesa He aquí que en cuanto la madre de Aladino Entró en la sala del trono El rey estaba dedicado A despachar los asuntos del reino Y como de costumbre Dirigió la vista hacia ella Y la reconoció enseguida No tuvo ella necesidad de hablar Porque el rey recordó por sí mismo La promesa que le había dado Y el plazo que había fijado Así que se dirigió a su gran vizir Y le dijo Aquí está, oh vizir La madre de Aladino Ella fue quien nos trajo Hace tres veces La maravillosa porcelana Llena de pedrerías Y me parece que Con motivo de expirar el plazo Viene a pedirme el cumplimiento De la promesa Que le hice concerniente A mi hija Bendito sea la que No ha permitido el matrimonio De tu hijo Para que así haga honor A la palabra dada Al cual olvidé Mis compromisos por ti Y el vizir Que en su foro interno Seguía estando Muy despechado Por todo lo ocurrido Contestó Claro mi señor Que jamás los reyes Deben olvidar sus promesas Pero el caso es Que cuando se casa la hija Debe uno informarse Acerca del esposo Y nuestro amo el rey No ha tomado informes De este Aladino Y su familia Pero yo sé Que es un hijo De un pobre sastre Muerto en la miseria Y de baja condición De donde puede venirle La riqueza Al hijo de un sastre La riqueza viene De Alá O vizir Así es O rey Pero no sabemos Si ese Aladino Es tan rico Realmente Como su presente Dio entender Para estar seguros No tendrá el rey Más que pedir Por la princesa Un adote Tan considerable Que solo pueda Pagarle un hijo De rey Y de tal suerte El rey Cazará a su hija Sobreseguro Sin correr el riesgo De darle otra vez Un esposo indigno De sus méritos De tu lengua Brota elucuencia O vizir Di que se acerque A esa mujer Para que yo le hable Y el vizir Hizo una seña Al jefe De los guardias Que mandó avanzar Hasta el pie del trono A la madre de Aladino Entonces esta Se postró Y besó la tierra Por tres veces Entre las manos Del rey Quien le dijo Has de saber O mujer Que no he olvidado Mi promesa Pero hasta el presente No hablé aún De la dote Exigida por mi hija Cuyos méritos Son muy grandes Dirás pues A tu hijo Que se efectuará Su matrimonio Con mi hija Badru Ulbudur Cuando me haya enviado Lo que exijo Como dote Para mi hija Cuarenta fuentes De oro macizo Llenas hasta los bordes De las mismas especies De pedrerías En forma de frutas De todos los colores Y tamaños Como las que me envió En la fuente De porcelana Y estas fuentes Las traerán A palacio Cuarenta esclavas jóvenes Bellas como lunas Que serán conducidas Por cuarenta esclavos negros Jóvenes y robustos E irán todos formados En cortejo Vestidos con mucha Magnificencia Y vendrán a depositar En mis manos Las cuarenta Fuentes de pedrerías Y eso es todo Lo que pido Mi buena mujer Pues no quiero exigir Más a tu hijo En consideración Al presente Que me ha enviado ya La madre de Aladino Muy aterrada Por aquella petición Exorbitante Se limitó A prosternaste 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 Por segunda vez Ante el trono Y se retiró Para ir A dar cuenta De sumisión A su hijo A quien le dijo Oh hijo mío Yo te aconsejé Desde un principio Que no pensaras En el matrimonio Con la princesa Badru Y suspirando mucho Contó a su hijo La manera Muy afable Que tuvo Al recibirla El rey Y las condiciones Que ponía Antes de consentir Definitivamente En el matrimonio Entonces añadió Qué locura la tuya Oh hijo mío Admito lo de las Fuentes de oro Y las pedrerías Exigidas Porque imagino Que serás Lo bastante insensato Para ir al subterráneo A despojar A los árboles De sus frutas Encantadas Pero quieres Decirme Cómo vas A arreglarte Para disponer De las 40 Esclavas jóvenes Y de los 40 Jóvenes esclavos Ah hijo mío La culpa De esta pretensión Tan exorbitante La tiene también Ese maldito Vizir Porque le di Inclinarse Al oído Del rey Cuando yo Entraba Créeme Aladino Renuncia A este proyecto Que te llevará A la perdición Sin remedio Pero Aladino Se limitó A sonreír Y contestó A su madre Por ala Oh madre Que al verte Entrar Con esa cara Tan triste Creí que Ibas a darme Una mala noticia Pero ya veo Que te preocupas Siempre Para cosas Que verdaderamente No valen la pena Porque has de saber Que todo lo que Acaba de pedirme El rey Como precio De su hija No es nada En comparación Con lo que Realmente Podría darle Refresca Pues tus ojos Y tranquiliza Tu espíritu Por tu parte No pienses más Que en preparar La comida Pues tengo hambre Y deja para mí El arreglado De complacer Al rey Y aquí Que en cuanto La madre Salió Para ir a la plaza A comprar Las provisiones Necesarias Aladino Se apresuró Encerrarse En su cuarto Tomó la lámpara Y la frotó En el sitio Que sabía Al punto Apareció El Ifrit Quien después De inclinarse Ante él Y dijo Aquí tienes Entre tus manos A tu esclavo ¿Qué quieres? Habla Soy el servidor De la lámpara En el aire Por donde vuelo Y en la tierra Por donde me arrastro Sabrás Oh Ifrit Que el rey Consciente En darme A su hija La maravillosa Badru Ulbudur A quien ya conoces Pero lo hace A condición De que le envíe Lo más pronto posible 40 bandejas De oro macizo De calidad pura Llena hasta Los bordes De frutas De pedrerías Semejantes A las de la fuente De porcelana Que tomé En los árboles Del jardín Que hay en el sitio Donde encontré La lámpara De que eres servidor Pero eso no es todo Para llevar Esas bandejas De oro Llenas De pedrerías Me pide también 40 Esclavas Jóvenes Bellas Como lunas Que han de ser Conducidas Por 40 Esclavos Jóvenes Hermosos Fuertes Y vestidos Con mucha Magnificencia Eso es Lo que A mi vez Exijo De ti Date prisa Complacerme En virtud Del poder Que tengo Sobre ti Como dueño De la lámpara Escucho Y obedezco Respondió Lifrit Y desapareció Pero para Volver al cabo De un momento Le acompañaban Los 80 Esclavos Aludidos Hombres Y mujeres A los que Puso en fila En el patio A lo largo Del muro De la casa Cada una De las esclavas Llevaba a la cabeza Una bandeja De oro macizo Lleno hasta el borde De perlas Diamantes Rubíes Esmeraldas Turquesas Y otras mil especies De pedrerías En forma de frutas De todos De todos Colores Y de todos Tamaños Y cada bandeja Estaba cubierta Con una gaza De seda Con florones De oro En el tejido Verdaderamente Eran pedrerías Mucho más Maravillosas Que las presentadas Al rey En la porcelana Una vez Alineados Contra el muro Los cuarenta esclavos Elifrit Fue a inclinarse Ante Aladino Y le preguntó ¿Tienes todavía Oh mi señor Que exigir alguna cosa Al servidor De la lámpara? No Por el momento Nada más Y Elifrit Desapareció En aquel instante Entró la madre De Aladino Cargada Con las provisiones Que había comprado En la plaza Y se sorprendió Mucho Al ver Al ver su casa Invadida Por tanta gente Creyó Que el rey Mandaba Detener Aladino Para castigarle Por la insolencia De su petición Pero no tardó Su hijo En disuadirla De ello Pues sin Darle lugar A quitarse El velo Del rastro Le dijo No pierdas El tiempo En levantarte El velo Oh madre Porque vas A verte obligada A salir Sin tardanza Para acompañar Al palacio A estos esclavos Que ves formados En el patio Como puedes observar Las cuarenta esclavas Llevan la dote Reclamada Por el rey Como precio De su hija Te ruego pues Que me prestes El servicio De acompañar Al cortejo Para presentárselo Para presentárselo Al rey Antes de preparar La comida Inmediatamente La madre De Aladino Hizo salir De la casa De la casa Por orden A los ochenta Esclavos Formándolos En minera Por parejas Una esclava Joven Precedida De un esclavo Y así Sucesivamente Hasta la última Pareja Cada pareja Estaba separada De la anterior Por un espacio De diez pies Y cuando Traspuso La puerta A la última Pareja La madre De Aladino Echó a andar Detrás del cortejo Entonces Aladino Cerró la puerta Seguro del resultado Y fue a su cuarto A esperar tranquilamente El regreso De su madre En cuanto Salió a la calle La primera Pareja Comenzaron A aglomerarse Los transeuntes Y cuando Estuvo completo El cortejo La calle Se había llenado De una Muchedumbre Inmensa Que corrompía En murmullos Y exclamaciones En aquel momento Acudió Todo la plaza Para ver el cortejo Y admirar Un espectáculo Tan magnífico Y extraordinario Porque cada pareja Era por sí sola Una cumplida maravilla Pues su atavio Admirable de gusto Y esplendor Su hermosura Compuesta De una belleza Blanca de mujer Y una belleza Negra de esclavo Un buen aspecto Su continente Aventajado Su marcha Reposada Y cadenciosa A igual distancia El resplandor De la bandeja De pedrerías Que llevaba A la cabeza Cada joven Los destellos Lanzados Por las joyas Engastadas En los cinturones De oro De los esclavos Las chispas Que brotaban De sus gorros De brocado En que se balanceaban Penachos Todo aquello Constituía Un espectáculo Arrebatador A ninguno Otro parecido Que hacía Que ni por un instante Dudase el pueblo De que se trataba De la llegada De la llegada A palacio De algún Asombro Hilo de rey O de rey En medio De la estupefacción De todo un pueblo Acabó el cortejo Por llegar A palacio No habían Los guardias Y porteros Distinguieron A la primera Pareja Llegaron A tal estado De maravilla Que poseídos De respeto Y admiración Se formaron Espontáneamente En dos filas Para que pasaran Entonces su jefe Al ver al primer Esclavo Convencido De que iba A visitar Al rey El soberano De los esclavos En persona Avanzó Hacia él Y se Prosternó Y quiso Besarle la mano Pero entonces Vio la hilera Maravillosa Que le seguía Entonces Al mismo tiempo Le dijo El primer Esclavo Sonriendo Porque había Recibido Del Ifrit Las instrucciones Necesarias Yo y todos Nosotros No somos Vasquezclavos Del que vendrá Cuando llegue El momento Oportuno Tras hablar Así Franqueó La puerta Seguido De la joven Que llevaba La bandeja De oro Y toda la hilera De parejas Armoniosas Entonces Los ochenta Esclavos Franquearon El primer Patio Y fueron A ponerse En fila Por orden En el segundo Patio Al cual Daba La otomana De recepción En cuanto Al rey Que en aquel Momento Despachaba Los asuntos Del reino Vio en el patio Que el cortejo Magnífico Que borraba Con su esplendor El brillo De todo De todo Que él Poseía En el palacio Hizo Desalojar La otomana Inmediatamente Y dio Orden De recibir A los Recién Llegados Estos Entraron Gravemente De dos En dos Y se Alinearon Con la Intitud Formando Una gran Media luna Ante Ante El trono Del rey Luego Cada una De las Esclavas Jóvenes Ayudada Por su Compañero Depositó En la Alfombra La bandeja Que llevaba Después Se postraron A la vez Los ochenta Besaron La tierra Entre las Manos Del rey Levantándose Enseguida Y todos A una Descubrieron Con igual Diestro Ademán Las bandejas Rebosantes De frutas Maravillosas Así Con los brazos Cruzados Sobre el pecho Permanecieron De pie En actitud Del más Profundo Respecto Solo Entonces Fue Cuando La madre De Aladino Que iba Al último Se destacó De la Media luna Que formaban Las parejas Alternadas Y después De la Reverencias Y cortesías De rigor Dijo Al rey Que había Enmudecido Por completo Ante aquel Espectáculo Sin par Oh rey Del tiempo Mi hijo Aladino Esclavo Tuyo Me envía Con la Dote Que has Pedido Como precio De Badru Ulbudur Tu hija Honorable Y me encarga Te diga Que te equivocaste En apreciar La valía De la princesa Y que todo Esto está Muy por debajo De sus méritos Pero cree Que le disculparás Por ofrecerte Tan poco Y que admitirás Este insignificante Tributo En espera De lo que Piensa hacer En lo sucesivo Así habló La madre De Aladino Pero el rey Que no estaba En estado De escuchar Lo que ella Le decía Seguía absorto Y con los ojos Muy abiertos Ante el espectáculo Que se ofrecía A su vista Miraba Alternativamente Las 40 bandejas Su contenido A las esclavas Jóvenes Que las habían Llevado Y los jóvenes Esclavos Que habían Acompañado A las portadoras De las bandejas Y no sabía Que debía Admirar Más Si aquellas joyas Que eran Las más extraordinarias Que vio nunca En el mundo O aquellas esclavas Jóvenes Que eran Como lunas O aquellos Esclavos Negros Que se dirían Otros tantos Reyes Así se estuvo Una hora De tiempo Sin poder Pronunciar Una palabra Ni separar Sus miradas De las maravillas Que tenía Ante sí Y En lugar De dirigirse A la madre De Aladino Para manifestarle Su opinión Acerca de lo Que llevaba Acabó Por encararse Con su gran Vizir Y decirle Por mi vida ¿Qué suponen Las riquezas Que poseemos Y que supone Mi palacio Ante tal Magnificencia ¿Y qué Debemos pensar Del hombre Que en tan poco Tiempo realiza Tales esplendores Y nos los envía ¿Y qué son Los méritos De mi hija Comparados Con semejante Profesión De hermosura No obstante El despecho Y el rencor Que experimentaba Por cuanto Le había sucedido A su hijo El vizir No pudo Menos de decir Sí por alá Hermosos Todo esto Pero aún así No vale Lo que un tesoro Único Como la Princesa Badru Ulbudur Por Valar Ya lo creo Que vale Tanto como Ella Y la supera Con mucho Valor Por eso No me parece Mal negocio Concedérsela En matrimonio A un hombre Tan rico Generoso Y magnífico Como el gran Aladino Nuestro hijo De modo que Se dirigió A los demás Vizires Emires Y notables Que le rodeaban Y les interrogó Con la mirada Todos contestaron Inclinándose Profundamente Hasta el suelo Por tres veces Para indicar Bien su aprobación A las palabras Del rey Y el rey No vaciló Más Sin preocuparse Ya de saber Si Aladino Reunía Todas las cualidades Requeridas Para ser esposo De una hija Del rey Se dirigió Con la madre De Aladino Y le dijo Oh venerable Madre de Aladino Te ruego Que vayas A decir A tu hijo Que desde este Instante Ha entrado En mi linaje Y en mi descendencia Y que ya no guardo Más que a verle Para besarle Como un padre Besaré a su hijo Y para unirle A mi hija Badru Ulbudur Por el libro Y la suna Después de las cortesías Por una y otra parte La madre de Aladino Se apresuró A retirarse Para ir enseguida A su casa Desafiando La rapidez Del viento Y así poner A su hijo Aladino Al corriente De lo que acababa De pasar Ya con su hijo Le instó Para que se diera Prisa A presentarse Al rey Que tenía La más viva Impaciencia Por verle Y Aladino Que con aquella noticia Veía satisfechos Sus anhelos Después De tan largas Espera No quiso dejar Ver cuán embriagado De alegría Estaba Entonces contestó Con aire muy tranquilo Y acento Mesurado Toda esta dicha Me viene De Alay De tu bendición Oh madre Y de tu seno Infatigable Dicho esto Le besó las manos Le dio las gracias Y le pidió permiso Para retirarse A su cuarto A fin de prepararse Para ir a ver al rey No bien estuvo solo Aladino Tomó la lámpara Maravillosa Que hasta entonces Había sido De tanta utilidad Para él Que la frotó Como de costumbre Al instante Apareció Elifrit Que después De inclinarse Ante él Le preguntó Con la fórmula Habitual Que servicio Que servicio Podía prestarle Y Aladino Le contestó Hoy Frit de la lámpara Deseó tomar un baño Y para después Del baño Quiero que me traigas Un traje Que no tenga Igual En magnificencia Entre los sultanes Más grandes De la tierra Y tan bueno Que los inteligentes Puedan estimarlo En más de mil Millares de dinares De oro Por lo menos Y eso es todo Por el momento Entonces Tras inclinarse En prueba De obediencia Elifrit De la lámpara Dobló completamente El espinazo Y dijo Aladino Móntate en mis hombros Oh dueño De la lámpara Y Aladino Subió A los hombros Delifrit Dejando colgar Sus piernas Sobre el pecho Delifrit Quien se elevó Por los aires Haciéndole invisible Como él no era Y le transportó A un jamán Tan hermoso Que no podía Encontrársele hermano En casa de los reyes Este jamán Era todo de jade Y alabastro Transparente Con piscinas De coralina rosa Y coral blanco Y con ornamentos De piedra de esmeralda De una delicadeza Encantadora Verdaderamente Podían deleitarse Allá los ojos Y los sentidos Porque en aquel recinto Nada molestaba La vista En el conjunto Ni en los detalles Era deliciosa La frescura Que se sentía Allí Y el calor Estaba graduado Y proporcionado Además no había Ni un bañista Que turbara Con su presencia O con su voz La paz De las bóvedas Blancas Pero en cuanto Elifrit Dejó a Aladino En el estrado De la sala De entrada Apareció ante él Un joven Elifrit De lo más hermoso Semejante A una muchacha Aunque más seductor Y le ayudó A desnudarse Luego le echó A los hombros Una toalla Grande perfumada Le tomó Con mucha precaución Y dulzura Y le condujo A la más hermosa De las salas Que estaba Toda pavimentada De pedrerías De colores diversos Al punto Fueron a tomarle De manos De su compañero Otros jóvenes Y fritos No menos Bellos y seductores Le sentaron Cómodamente En un banco De mármol Enseguida Se dedicaron A flotarle Y a lavarle Con varias Clases de aguas De olor Le dieron masaje Con un arte Admirable Y volvieron A lavarle Con agua De rosas Almizclada De manera Que sus sabios Cuidados Le pusieron La tez Tan fresca Como un pétalo De rosa blanca Encarnada A medida De los deseos Y se sintió Ligero Hasta el punto De poder volar Como los pájaros Entonces El joven Y hermoso Y Frit Que la había conducido Se presentó Para volver A tomarle Y llevarle Al estrado Donde le ofreció Una deliciosa Bebida De ambar gris Luego se encontró Con el Y Frit De la lámpara Que tenía Entre sus manos Un traje De suntosidad Incomparable Ayudado Por el joven Y Frit De manos suaves Se puso Aquella magnificencia Y ahora estaba Semejante A cualquier rey Entre los grandes Aunque tenía Mejor aspecto Finalmente Y Frit Le tomó De nuevo Sobre sus hombros Y se le Llevó Monarcas Más poderosos Del mundo Es preciso Que sus Enceres Valgan Por sí Solos Mil Millares De linares De oro Por lo menos Al mismo Tiempo Me traerás 48 esclavos Jóvenes Bien formados De talla De talla De talla Ventajada Y llenos De gracia Vestidos Con mucha Limpieza Elegancia Y riqueza Para que Habran Marcha Delante De mi caballo 24 De ellos Puestos En dos Hileras De a 12 Mientras Los otros 24 Irán detrás De mí En Mucho gusto Y magnificencia Y llevándonos En los brazos Cada una Un traje De tela Y color Diferentes Y con el cual Pueda vestirse Con toda confianza Una hija De rey Por lo último A cada uno De mis 48 esclavos Les darás Para que Se lo cuelgue Al cuello Un saco Con 5 mil Dinares De oro A fin De que Haga yo De ello El uso Que me parezca Y eso es Todo lo que Deseo De expuro En este Momento De su Narración Echeherazade Vio aparecer La mañana Y se cayó Discretamente Pero cuando Llegó la noche Ella dijo En cuanto Terminó De hablar Aladino Elifrit Se apresuró A desaparecer Pero para Volver Al cabo De un momento Con el caballo Los 48 esclavos Jóvenes Las 12 Jóvenes Los 48 sacos Con 5 mil Dinares Cada uno Y los 12 Trajes De tela Y colores Diferentes Todo era Absolutamente De la calidad Pedida Aunque va a ser Hermoso Aún Entonces Aladino Se adjudicó Todo Y despidió Elifrit Después Después Sin perder El tiempo Se despidió De su madre Besándola Una vez más En las manos Y puso A su servicio Las dos Esclavas Jóvenes Recomendándoles Que no dejaran De hacer Todo lo posible Por tener Contenta Su ama Y que le enseñaran La manera De ponerse Los hermosos Trajes Que habían llevado Tras todo esto Aladino Se apresuró A montar A caballo Y a salir Al patio De la casa Aunque subía Entonces Por primera vez A lomos De un caballo Supo sostenerse Con una elegancia Y una firmeza Que le hubieran envidiado Los más consumados Jinetes Así Se puso En marcha De acuerdo Al plan Que había imaginado Para el cortejo Precedido Por 24 Esclavos Formados En dos Hileras De a doce Acompañado Por cuatro Esclavos Que iban A ambos lados Llevando Los cordones De la guadrapa Del caballo Y seguido Por los demás Que cerraban La marcha Cuando el cortejo Echó a andar Por las calles Se aglomeró En todas partes Una inmensa Muchedumbre Mucho más considerable Que la que había Acudido a ver El primer cortejo Y siguiendo Las órdenes Que les había dado Aladino Los 48 esclavos Empezaron a tomar El oro De sus sacos Y arrojárselo A puñados A derecha E izquierda Al pueblo Que se agrupaba A su paso Resonaban Por toda la ciudad Las aclamaciones No solo a causa De la generosidad Del magnífico Donador Sino también De la belleza Del jinete Y sus esclavos Espléndidos Porque en su caballo De la princesa Le besó Le besó Como si se tratara De su propio hijo Maravillado De su arrogancia Su buen aspecto Y la riqueza De sus atavíos En ese momento Tembló el aire Con las aclamaciones Lanzadas por todos Los emires Vizires Y guardias Y con el sonido De trompetas Clarinetes Oboes Y tambores Entonces Pasando el brazo Por el hombro De Aladino El rey Le condujo Al salón De recepciones Le hizo sentarse A su lado En el lecho Del trono Le besó Por segunda vez Y le dijo Por alá Oh hijo mío Aladino Siento mucho Que mi destino No me haya hecho Encontrarte Antes de este día Y haber diferido Así tres meses Tu matrimonio Con mi hija Badru Ulbudur Esclava tuya En verdad Oh Aladino Que reino Anhelaría Que fueras El esposo De su hija Enseguida Se puso a hablar Con él Y a interrogarle Con mucho afecto Admirándose De la prudencia De sus respuestas Así como De la elocuencia Y sutileza De sus discursos Después Mandó preparar En la misma Sala del trono Un festín Magnífico Y comió Solo con Aladino Haciéndose Servir Por el gran vizir A quien se le había Alargado Con el despecho Al igual Que por los De más Altos Dignatarios Cuando terminó La comida El rey Que no quería Prolongar Por más La realización De su promesa Mandó llamar Al Kadí Y a los testigos A los que ordenó Que redactaran Inmediatamente El contrato De matrimonio De Aladino Y su hija La princesa Badru Ulbudur En aquel Hace otra vez Que la del gran amor Concesión De mi hija De mi hija Hasta que haga Construir El palacio Que le destino Y a este efecto Te ruego Que me otorgas La concesión De un vasto terreno Situado frente A tu palacio A fin de que mi esposa No esté muy alejada De su padre Y que yo mismo Esté siempre cerca De ti Para servirte Y por mi parte Me comprometo A hacer construir Este palacio En el plazo Más breve posible Ay hijo mío No tienes necesidad De pedirme Permiso para eso Aprópiate De todo el terreno Que te haga falta Enfrente de mi palacio Pero te ruego Que procures Acabe ese palacio Lo más pronto posible Pues quisiera gozar De la posteridad De mi descendencia Antes de morir Tranquilice su espíritu Rey del tiempo Se construirá El palacio Con más diligencia De la que pudiera Esperarse Y se despidió Del rey Que le vestió Con ternura Y regresó A su casa Con el mismo cortejo Que le había acompañado Seguido por las aclamaciones Del pueblo Y por votos De dicha Y prosperidad En cuanto entró A su casa Puso a su madre Al corriente De lo que había pasado Y se apresuró A retirarse A su cuarto Completamente solo Entonces tomó La lámpara maravillosa La frotó Como de costumbre Y a la vino Le dijo al ifritu Hoy Frey de la lámpara Ante todo Te felicito Por el celo Que desplegaste En servicio mío Pero ahora Tengo que pedirte Otra cosa Según creo Más difícil de realizar Que en cuanto Hiciste por mí Hasta hoy A causa del poder La azulita Proyecto sobre el particular Entonces no te olvides De trazar Esto todo Y te ruego Y dependencias A la vino No le pareció De igual De igual forma De igual forma Se admiró De los caballos Y yeguas Que comían En pesebres De plata Mientras Mientras Los palafreneros Los cuidaban Y les echaban El pienso Entonces pasó Revista A los esclavos De ambos sexos Y a los eunucos Formados por orden Según la importancia De sus funciones Cuando los hubo visto Y examinado todo Se dirigió Al ifri de la lámpara El cual solo Para él Era visible Y le acompañaba Por todas partes Y hubo de felicitarse Por la presteza El buen gusto Y la inteligencia De que había dado prueba En aquella obra imperfecta Luego añadió Pero te has olvidado Y frío De extender Desde la puerta De mi palacio A la del rey Una gran alfombra Que permita Que mi esposa No se canse Los pies al atravesar Oh dueño de la lámpara Tienes razón Pero eso Se hace en un instante Y efectivamente En un abrir Y cerrar de ojos Se extendió En el espacio Que separaba Ambos palacios Una magnífica alfombra De terciopelo Con colores Que armonizaban A maravilla Con los tonos Del césped Y de los macizos Entonces Aladino En el límite De la satisfacción Dijo el ifrit Todo está perfectamente Ahora Llévame a casa Dicho esto El ifrit Le tomó Y le transportó A su cuarto Cuando En el palacio Del rey Los individuos De la servidumbre Comenzaban A abrir las puertas Para dedicarse A sus ocupaciones He aquí Que en cuanto Abrieron Las puertas Los esclavos Y los porteros Llegaron Al límite De la estupefacción Al notar Que algo Se oponía A su vista En el sitio Donde El día Anterior Se veía Un inmenso Meidán Para torneos Y calvagatas Lo primero Que vieron Fue La magnífica Alfombra Del terciopelo Que se extendía Entre el césped Lozano Y sacaba Sus colores Con los matices Naturales De flores Y arbustos Siguiendo Con la mirada A aquella alfombra Entre las hierbas Del jardín Milagroso Vieron El soberbio Palacio Construido Con piedras Preciosas Y Coyacúpula De cristal Brillaba Como el sol Entonces Sin saber Ya que pensar Prefirieron Ir con tal Al gran vizir Quien después De mirar El nuevo palacio Es A su vez Fue a prevenir Al rey Diciéndole No cabe duda Oh rey del tiempo El esposo De Badru Ulvedur Es un insignia Hechicero Mucho me asombra Oh vizir Que quieras Ensinarme Que el palacio Del que me habla Se sobra de magia Bien sabe Sin embargo Que el hombre Que me hizo Tan maravillosos Presentes Es muy capaz De hacer Construir Todo un palacio En una sola noche Teniendo en cuenta Las riquezas Que debe poseer Y el número Considerable De obreros De que se habrá Servido Merced A su fortuna ¿Por qué? Pues Vaciles en creer Que ha obtenido Ese resultado Por medio De fuerzas Naturales No te Cegarán Los celos Haciéndote Juzgar mal De los hechos E impulsándote A murmurar De mi Yerno Aladino Y comprendiendo Por aquellas palabras Que el rey Quería Aladino El vizir No se atrevió A insistir Por medio A perjudicarse A sí mismo Así que Enmudeció Por prudencia He aquí Lo referente A él En cuanto Aladino Una vez Que Una vez Que el Ifrit De la lámpara Le transportó A su antigua Casa Dijo A una De las Dos Esclavas Jóvenes Que fueran A despertar A su Madre Y les Dio A todas Orden De ponerle Uno De los Hermosos Trajes Que habían Llevado Y de Ataviarla Lo mejor Que pudieran Cuando estuvo Vestida Su madre Conforme El joven Deseaba Le dijo Él Que había Llegado El momento De ir Al palacio Del rey Para llevarse A la recién Casada Y conducirla Al palacio Para Que había Hecho Construir Para ella Tras Recibir Acerca Del particular Todas las Instrucciones Necesarias La madre De Aladino Salió De su casa Acompañada Por sus Dos Esclavas Y no Tardó Aladino Enseguida En seguirla A caballo En medio De su Cortejo Pero Una vez Que estuvieron A cierta Distancia Del palacio Se separaron Aladino Para ir A su Nuevo Palacio Y su Madre A ver Al rey En cuanto Los guardias Del rey Vieron A la Madre De Aladino En medio De las Doce Jóvenes Que le Servían De cortejo Corrieron Corrieron A prevenir Al rey Que se Apresuró A ir A su Encuentro En este Momento La recibió Con las Señales Del Respeto Y los Miramientos Debido A su Nuevo Rango Y dio Orden Al jefe De los Eunicos Para que La introdujeran En el Jaren A presencia De Badru Ulbudur Cuando La princesa La vio Y supo Que era La madre De su Esposo Aladino Se levantó En honor Suyo Y fue A besarla Luego La hizo Sentarse A su Lado Le Regaló Diversas Confituras Y Golosinas Y Acabó De Hacerse Vestir Y Adornarse Con Las Más Preciosas Joyas Con Que Le Obsequió Su Esposo Aladino Poco Después Entró El Rey Y Pudo Ver Al Descubierto Entonces Por El Rostro De La Madre De Aladino Y En La Delicadeza De Sus Acciones Notó Que Debía Haber Sido Muy Agraziada En Su Juventud Y Que Aún Entonces Vestida Como Estaba Con Un Buen Traje Y Arreglada Con Lo Que Más Le Favorecía Tenía Mejor Aspecto Que Muchas Princesas Y Esposas De Visiles Y Demires Así Que La Complimentó Mucho Por Ella Lo Conmovió Y Enterneció Profundamente El Corazón De La Pobre Mujer Del Difunto Sastre El Jeque Zapatero Que Fue Tan Desdichada Y Hubo De Llenarse De Lágrimas Los Ojos Después De Esto Se Pusieron A Departir Los Tres Con Toda Cordialidad Haciendo Así Más Amplio Conocimiento Hasta La Llegada De La Reina Madre De Badru Ulbudú Pero La Vieja Reina Estaba Lejos De Ver Con Buenos Ojos Aquel Matrimonio De Su Hija Con El Hijo De Personas Desconocidas Y Era Del Bando Del Gran Vizir Que Seguía Estando Muy Mortificado En Secreto Por El Buen Aspecto Que El Asunto Tomaba En Deprimento Suyo Sin Embargo No Se Atrevió A Poner Demasiada Mala Cara Con Los Demás Aunque Sin Llegar A Interesarse En La Conversación Cuando Llegó El Momento De Las Despedidas Para Marcharse Al Nuevo Palacio La Princesa Badru Ulbudú Se Levantó Y Besó Con Mucha Ternura A Su Padre Y Su Madre Mezclando A Los Besos Muchas Lágrimas Apropiadas A Las Circunstancias Luego Apoyándose En La Madre De Aladino Que Iba a su Izquierda Y Precedida De Diez Eunucos Vestidos Con Ropa De Ceremonia Y Seguida De Cien Jóvenes Esclavas Ataviadas Con Una Magnificencia De Líbelulas Se Puso En Marcha Hacia El Nuevo Palacio Entre Dos Filas De Cuatrocientos Jóvenes Esclavos Blancos Y Esclavos Alternados Que Así La Princesa Avanzó Lentamente En Medio De Aquel Cortejo Pasando Por La Alfombra De Terciopelo Mientras A su Paso Se Dejaba Oír Un Concierto Admirable De Instrumentos En Las Avenidas Del Jardín Y En Lo Alto De Las Terrazas Del Palacio De Aladino A Lo Lejos Resonaban Las Exclamaciones Lanzadas Por Todo El Pueblo Que Había Acudido A La Princesa Llegó A la Puerta Del Nuevo Palacio Donde La Esperaba Aladino Quien Salió Su Encuentro Sonriendo Y Ella Quedó Encantada De Verle Tan Hermoso Y Tan Brillante Después Entraron En La Sala Del Festín Bajo La Cúpula Grande Con Ventanas De Pedrerías Y Se Sentaron Los Tres Ante Las Bandejas De Oro De Vidas A Los Cuidados Del Ifrit De La Lámpara Aladino En Medio Con Su Esposa A La Derecha Y Su Madre A La Izquierda En Aquel Momento Empezaron A Comer Al Son De Una Música Que No Se Veía Y Que Era Ejecutada Por Un Coro De Ambos Sexos Muerto De Los Ifrit Mientras Tanto Aladino Y Su Madre No Cisaban De Servirla Y De Darle Bebidas Que No Necesitaba Pues Ya Estaba Hebrea De Admiración Para Ellos Fue Una Marcha Esplendida Que No Tuvo Igual En Los Tiempos De Iskandar Y De Soleimán En Este Momento De Su Naración Es Cheherazade Vio Aparecer La Mañana Y Se Cayó Discretamente Pero Cuando Llegó La Noche Ella Dijo Cuando Llegó La Noche Levantaron Los Manteles E Hizo Su Entrada En La Sala De La Cúpula Un Grupo De Danzarinas Estaba Compuesto De 400 Jóvenes Hijas De Ifrit Vestidas Como Flores Y Ligeras Como Pájaros Y Al Son De Una Música Se Pusieron A Bailar Varias Clases De Floreos Compasos Que Solo Pueden Verse En Las Regiones Del Paraíso Fue Entonces Cuando Aladino Se Levantó Y Tomando De La Mano Su Esposa Se Encamino Con Ella A La Cámara Un Opcial Compaso Cadencioso Le Siguieron Ordenadamente Las Esclavas Jóvenes Presididas Por La Madre De Aladino Desnudaron A Badrul Budur Y No Le Pusieron Sobre El Cuerpo Más Que Lo Estrictamente Necesario Para La Noche Así Era Ella Comparable A Un Narciso Que Saliera De Su Caliz Entonces Tras Desearle Delicia Y Alegría Les Dejaron Solos En La Cámara Nupcial Y Por Fin Pudo Aladino En El Límite De La Dicha Unirse A La Princesa Badrul Ulbudur Hija Del Rey De Esta Forma Su Noche Al Igual Que Su Día No Tuvo Par En Los Tiempos De Iskandar Y De Suleyman El Día Siguiente Después De Toda La Noche De Delicias Aladino Salió De Los Brazos De Su Esposa Badrul Ulbudur Para Hacer Que Le Pusieran Un Traje Más Sostentoso Todavía Que El Del Día Anterior Y Disponerse A Ir A Ver Al Rey Entonces Mandó Que Le Llevaran Un Soberbio Caballo De Las Caballeresas Pobladas Por El Israe De La Lámpara Lo Montó Y Se En Caminó Al Palacio Del Padre De Su Esposa En Medio De Una Escuenta De Honor El Rey Le Recibió Con Muestras Del Más Vivo Regocijo Le Besó Y Le Pidió Con Mucho Interés Noticias Suyas Y De Badrul Aladino Le Dio La Respuesta Conveniente Y Le Dijo Vengo Sin Tardanza O Rey Del Tiempo Para Invitarte A Que Vayas Hoy A Iluminar Mi Morada Con Tu Presencia Y A Compartir Con Nosotros La Primera Comida Que Celebramos Después De Las Bodas Y Te Ruego Que Para Visitar El Palacio De Tu Hija Te Haga A Compañar Del Gran Vizil Y Los Emires El Rey Tras Demostrarle Su Estimación Y Afecto No Puso Ninguna Dificultad Al Aceptar La Invitación Se Levantó Enseguida Y Seguido De Su Gran Vizil Y De Sus Emires Salió Con Aladino A Medida Que El Rey Se Aproximaba Al Palacio De Su Hija Su Admiración Era Considerablemente Y Sus Exclamaciones Se Hacían Más Vivas Acentuadas Y Antisonantes Aunque Aún Estaban Fuera Del Palacio Pero Cómo Se Maravilló Cuando Estuvo Dentro No Veía Por Doquiera Más Que Esplendores Suntuosidades Riquezas Buen Gusto Armonía Y Magnificencia Y Lo Que Acabó De Deslumbrarle Fue La Sala De La Cúpula De Cristal Cuya Arquitectura Aérea Y Ornamentación No Pudía Dejar De Admirar Entonces Quiso Contar El Número De Ventanas Enriquecidas Con Pedrerías Y Vio Que En Efecto Ascendían Al Número De 99 Ni Una Más Ni Una Menos Y Se Ascendró Enormemente Pero Asimismo Notó Que La Ventana Que Hacía El Número 99 No Estaba Concluida Y Carecía De Todo Adorno En El Momento Se Dirigió Al Adino Y Le Dijo Muy Sorprendido Oh Hijo Mío Aladino Ciertamente Es El Palacio Más Maravilloso Que Existió Jamás Sobre La Faz De La Tierra Estoy Lleno De Admiración Por Cuanto Veo Pero Puedes Decirme Que Motivo Te Ha Impedido Acabar La Labor De Esa Ventana Que Con Imperfección Afea La Hermosura De Sus Hermanas Oh Rey Del Tiempo Te Ruego Que Que Creas Que Fue Por Olvido O Por Economía O Por Simple Negligencia Por Lo Que Deje Esa Ventana En El Estado Imperfecto En Que La Ves Porque La Querido Así A Propósito El Motivo Consiste En Dejar A Tu Alteza El Cuidado De Hacer Acabar Esa Labor Para Sellar De Tan Suerte En La Piedra De Este Palacio Tu Nombre Glorioso En Recuerdo De Tu Reinado Por Eso Te Suplico Que Consagres Con Tu Consentimiento La Construcción De Esta Morada Que Por Muy Confortable Que Sea Resulta Indigna De Los Méritos De Mi Esposa Tu Hija Extremadamente Halagado Por Aquella Delicada Atención De Ladino El Rey Le Dio Las Gracias Y Quiso Que Al Instante Se Comenzara Aquel Trabajo Dio Orden A Sus Jolleros Más Háiles Y Mejor Surtidos De Pedrerías Para Acabar Las Incrustaciones De La Ventana Mientras Llegaban Fue A Ver A Su Hija Y A Pedirle Noticias De Su Primera Noche De Bodas Y Solo Fue Por La Sonrisa Con Que Le Recibió Y Por Su Aire Satisfecho Comprendió Que Sería Superfluo En Insistir Finalmente Besó Aladino Felicitándole Mucho Y Fue Con Él A La Sala En Que Ya Estaban Preparada La Comida Con Todo El Esplendor Conveniente Comió De Todo Y Le Parecieron Los Majares Más Excelentes Que Había Probado Nunca Y El Servicio Muy Superior Al De Su Palacio Y La Plata Y Los Accesorios Admirables En Absoluto Entre Tanto Llegaron Los Joyeros Y Orfebres A Quienes Habían Ido A Buscar Los Guardias Por Toda La Capital Y Se Pasó Recado Al Rey Que Enseguida Subió A La Cúpula De Las 99 Ventanas Y Ahí Enseñó A Los Orfebres La Ventana Sin Terminar Diciéndoles Es Preciso Que En El Plazo Más Breve Posible Acabe La Labor Que Necesita Los Orfebres Y Joyeros Contestaron Con El Oído Y La Obediencia Y Se Pusieron A Examinar Con Mucha Minuciosidad La Labor Y Las Incrustaciones De Las Demás Ventanas Mirándose Unos A Otros Con Ojos Muy Dilatados De Asombro Después De Ponerse De Acuerdo Entre Ellos Volvieron Juntos Al Rey Y Le Dijeron Oh Rey Del Tiempo Aún Con Todo Nuestro Piedras Preciosas No Tenemos En Nuestras Tiendas Con Que Adornar La Cintésima Parte De Esta Ventana Yo Les Proporcionaré Lo Que Les Haga Falta Exclamó El Rey Y Mandó Llevar Las Frutas De Piedras Preciosas Que Aladino Le Había Dado Como Presente Entonces Le Dijo En Pleno Necesario Devuélvanme Lo Que Sobre Los Joyeros Tomaron Sus Medidas Se Tiempo Con Todo Lo Que Nos Das Y Con Todo Lo Que Poseemos No Habrá Bastante Para Adornar La Décima Parte De La Ventana Y Invadan Las Casas De Mis Visires Grandes Y Pequeños De Mis Emires Y De Todas Las Personas Ricas De Mi Reino Y Hagan Que Les Entreguen De Grado O Por Fuerza Todas Las Piedras Preciosas Que Posean Y Aladino Que Veía Que El Rey Empezaba A Estar Inquieto Por El Resultado De La Empresa Y Que Interiormente Se Reconcijaba En Extremo De La Cosa Quiso Distraerle Con Un Concierto Con Un Concierto E Hizo Una Seña A Uno De Los Jóvenes Y Fritz Esclavos Suyos El Cual Hizo Entrar Al Punto Un Grupo De Cantarinas Tan Hermosas Que Cada Una De Ellas Podía Decirle A La Luna Levántate Para Que Me Siente En Tu Sitio Y Dotadas De Una Voz Encantadora Que Podía Decir Al Reseñor Cállate Para Escuchar Como Canto Y En Efecto Consiguieron Con Su Armonía Que El Rey Tuviese Un Poco De Paciencia Sería Todo Por Hoy Si Alguien Ve El Video Perdón Muchas Gracias Y Pues Hasta La Siguiente Lectura